Los animales quieren enseñarnos a reconectarnos con la vida, a vivir desde la alegría y la magia. En este reino todo es posible, lo único que impide la conexión final con nuestros hermanos del reino animal es nuestra propia mente. Está tan cerrada y alejada de lo que realmente somos que nos autoconvencemos de que no podemos hablar con ellos, no podemos entenderlos. Todo forma parte de una fantasía donde la ciencia oficial lo desacredita. La ciencia oficial solo está impuesta para controlarnos y decirnos lo que es posible y lo que no lo es. Cuando entendamos que existe una ciencia sobre la ciencia impuesta, descubriremos realmente el poder que tenemos como especie. Nuestra especie está al borde del despertar, pero seres nefastos hacen todo para retrasar lo inevitable. Y que su dominio de control dure lo más posible. Su control está a punto de caer y ellos lo saben. Por eso harán todo lo necesario para distraerte, confundirte y alejarte de la verdad. Y desviarte del camino de la sabiduría. Donde como especie podremos elevarnos y tener una verdadera comprensión del cosmos, entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Nosotros tenemos el verdadero poder de cambiar nuestro futuro y el de las demás especies. Los animales están acá para ayudarnos. Esperan en silencio a que nos demos cuenta de que a pesar de que nos vemos diferentes, todos somos iguales. Ellos nos enseñarán a entender de que a pesar de que tengamos cuerpos distintos e incluso puedan cambiar nuestros valores de fondo, todos somos lo mismo. Tenemos que aprender a sentir que todo está unido. Todos somos distintos y todos somos lo mismo. Esta es la tercera parte de una serie de videos que estoy realizando, para elevar conciencia sobre quiénes somos y la increíble conexión que tenemos con los demás seres vivos que conviven en este planeta con nosotros. En las dos entregas anteriores hemos aprendido que todos los seres vivos tienen la habilidad innata de comunicarse de forma telepática. Es una red invisible a la cual parece que nosotros no tenemos acceso. O por lo menos nos han hecho creer eso. Pero esta red existe, habita en un mundo que no podemos ver, pero sí podemos sentir. El ser humano fue adoctrinado para creer en lo que ve. Es prisionero de su hemisferio izquierdo del cerebro. Si lo veo, lo creo. Pero cuando entendemos que es al revés, la percepción de nuestra realidad cambia. Es creer para ver. Y ahí es cuando la magia es real. Ahí todos los engranajes de nuestro ser empiezan a despertar. Tenemos poderes que desconocemos. A pesar de que algunos ya se nos han revelado, no los creemos. Estamos tan desconectados que hasta los negamos y los desechamos. Vivimos tan acelerados que a pesar de que por ahí alguno que otro muchas veces los pusimos en práctica, luego los olvidamos y no los utilizamos más. Como por ejemplo, el poder de la atracción. Estoy seguro que muchos de ustedes alguna vez han escuchado esto. Hace años atrás se lo conoció como el secreto. Este es uno de tantos poderes que tenemos. El problema es que al no creer en ellos, no los usamos. El sistema diseñado estratégicamente para que no creas en nada, te hace prisionero. Es tan esclavo del sistema que ya eres como un soldado protector de él. Y hasta lo defenderás. Matrix es un sistema, Nioh. Ese sistema es nuestro enemigo. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados. Son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. El reino animal está ahí para ayudarnos en esa liberación. La comunicación con otras especies es la llave que nos falta. Es la pieza perdida que está enfrente de nuestras narices y no podemos ver. En la primera entrega les mostré la conexión de Mariví Simona con una ballena, donde el gran ser del océano le dio un gran mensaje. Pero cuando vi la ballena dije, esta es la mía. Y me dice, me resbala. No, no, a ver, no me has entendido. Y me dice, me resbala, no importa. Lo único que importa es el amor. Y ella seguía, lo único que importa es el amor. Y ya en una de estas un poco desesperada, digo, no me está entendiendo. Y me dice, no, la que no entiende todavía es esta. Lo único que importa es el amor. Se refiere a la frecuencia del amor, porque todo el resto es una ilusión. En el segundo video vimos como Ana se comunicó con un leopardo negro que estaba sumergido en una gran depresión. Un ser de un inmenso poder energético que solo era un títere de un zoológico para la diversión de tontos y recibía exigencias y maltratos a diario. También aprendimos como al despertar el hemisferio derecho del cerebro podemos conectarnos más con la naturaleza, desarrollar la creatividad, la inspiración y hacer que la magia sea real. Tenemos que despertar nuestros corazones y los animales están en ese camino de enseñarnos. Esperan pacientemente a que nos demos cuenta y a que reconectemos con la vida. A pesar de que en videos anteriores hemos visto como algunas personas han logrado comunicarse con animales en este tercer video te mostraré lo contrario y como algunos animales aprendieron a comunicarse con nosotros y enseñarnos que hay algo mal en el mundo algo que no vemos, pero tenemos el poder de cambiarlo si lo entendemos. Mi nombre es el nuevo amanecer y mi negocio es saber lo que otras personas no saben. Tenemos que hacer un cambio y los animales nos enseñan con el ejemplo. Ellos son grandes maestros que han venido a la tierra a enseñarnos a vivir desde el corazón. No quiero que se malinterprete lo que digo. No es que ellos solo existen porque su misión es ayudarnos a nosotros. Ellos existen por sí mismos para sus propios fines, pero en su gran sabiduría son conscientes de que necesitamos su ayuda y como son seres de puro amor, lógicamente trabajan desde su posición para darnos el empujón que necesitamos. La idea es que entre especies nos ayudemos y podamos aprender unos de otros. Hay que saber darse cuenta que tenemos unos maestros en potencia y hay que verlos como tales y aprender de lo que nos puedan enseñar. Yo les voy a contar un secreto y que ustedes sepan lo que realmente piensan los animales de nosotros. Pero primero hay que entender que nosotros somos conciencia, conciencia infinita. Nuestra especie forma parte de una gran conciencia colectiva. Es la fuente que nos alimenta y nos conecta. Esa fuente es Dios. Pero no quisiera hablar de esto por ahora porque muchos se preguntarán cómo yo puedo saber quién es Dios. ¿Se acuerdan de Neo cuando vuelve a la fuente en Matrix? Apostaría a que la gran mayoría no entendió de qué trata la película. La fuente es la que alimenta nuestra red. Cuando pedimos algo en nuestra mente, estamos conectando con la fuente. Algunos le llaman rezar. Pero no entienden el verdadero funcionamiento de lo que están haciendo. La fuente de la conciencia humana fue la última en llegar a este reino. La primera fue la conciencia mineral. Luego apareció la conciencia vegetal y por último la conciencia animal. Y nosotros somos parte de esa conciencia animal, ya que obviamente somos animales. La conciencia mineral, al ser la primera en llegar, es la que tiene más divinidad. Es la conciencia más elevada que existe. La conciencia vegetal tiene parte de la conciencia mineral. La conciencia animal contiene parte de la mineral y de la vegetal. Y está más conectada con las emociones y el astral. El despertar no es nada más que volver a conectarnos con la fuente y darnos cuenta de que somos parte de todo. Pero al no entender nada de todo esto, o hasta creer que es una estupidez, es cuando se dice que estamos dormidos. Los animales piensan y saben que nosotros somos unos hermanos menores y ellos a cambio de nada nos ayudarán a recordar quiénes somos. Los comunicadores interespecie han explicado que la telepatía no es solo escuchar una voz en tu mente. Existen muchas formas de telepatía. La más poderosa es cuando sentís lo que siente el otro en emociones. Es cuando se crea una simbiosis perfecta y los dos seres vivos están conectados y son uno solo. ¿Se acuerdan la película ET cuando Elliot está unido al extraterrestre y él siente lo mismo que el extraterrestre? Steven Spielberg no es ningún tonto. Esa capacidad es real y por eso muchas razas extraterrestres pueden hacer eso. Es una capacidad que nosotros creemos que es una fantasía, pero no me quiero desviar del tema. Otro ejemplo es Avatar. Como mediante un enlace directo se unen las dos especies y el animal ahora siente lo que sentimos y viceversa. Las películas toman ideas de la realidad y nosotros dormidos creemos que es ficción. Los animales pueden conectarse de esa forma con nosotros si es que tenemos la habilidad despierta, pero hay casos en donde animales han aprendido a comunicarse en nuestro propio lenguaje. Y es este el caso de la gorila Coco. Uno de los animales más famosos del mundo con respecto a este tema. Coco también fue portada de la revista National Geographic en dos oportunidades, ya que su talento fue considerado un hecho asombroso. Coco nació en 1971 en Estados Unidos, dentro de un zoológico de San Francisco y cuando cumplió un año fue separada de su madre y la psicóloga de animales Francis Patterson se hizo cargo de su crianza. Ella le enseñó a dialogar el lenguaje de señas que usan las personas sordomudas y al cabo de dos años, Coco ya se comunicaba con 80 palabras y de adulta manejaba más palabras que un ser humano promedio. Esto llamó la atención de varios científicos y fue sometida a diversos experimentos. Coco no solo se comunicaba con señas, sino que entendía el idioma a la perfección como un niño de 10 años. Coco llegó a ser famosa y no por salir en la portada de revistas, sino porque cuando tuvo la oportunidad decidió darle a los humanos diferentes mensajes y enseñanzas. En el año 2015 se le preguntó qué opinaba sobre los cambios que ocurren en el planeta con respecto al clima. La gorila respondió Yo soy gorila, soy flores, soy animales, soy naturaleza. Coco ama al hombre, Coco ama a la tierra, pero el hombre es estúpido. Coco llora. No queda tiempo, hagan algo por la tierra, la naturaleza nos observa. Si tenían alguna duda con lo que expliqué al principio de este video o no lo creían, creo que el mensaje de Coco es contundente. Los animales reúnen conciencia animal, mineral y vegetal, aman al ser humano y a la naturaleza. Ellos ven el panorama completo de lo que pasa y nos quieren ayudar. Y como bien dijo Coco, somos estúpidos. Coco dio un gran mensaje, ella es un maestro en potencia y logró aprender nuestro idioma y con nuestras propias palabras trató de explicar sus sentimientos. En un mensaje telepático, el mensaje no se lee con palabras, sino con empatía. Lo que siente el animal, lo siente el intérprete. No existen palabras, sino amor y sentimientos. Es una conexión más poderosa, es más que un idioma, es el lenguaje universal de todo ser vivo. Con el tiempo, Coco era prácticamente humano. Tuvo una mascota y un amigo como el actor Robin Williams. También convivió muchos años con un gorila llamado Michael, el cual aprendió 600 palabras de señas. Pero a pesar de que los investigadores querían que ellos formen una pareja y tengan un hijo para que puedan enseñarles el lenguaje, Coco y Michael nunca se unieron. Ellos expresaron que no tenían por qué hacerlo y que se querían como mejores amigos. Los análisis recogidos en el libro de Stuart Anderson quedó bien en claro el registro de que Coco tenía un coeficiente intelectual prácticamente igual al de un ser humano promedio. En la prueba de inteligencia alcanzó el 95%, siendo el 100% el nivel de humano promedio. El estudio no reflejaba las capacidades completas de Coco, ya que solo era un estudio diseñado para humanos. Así que Coco no solo tuvo que adaptar su mente al estudio, sino que tuvo que responder como si fuera humano. Es decir, el estudio no reflejaba las capacidades completas del animal, solo respuestas de inteligencia de hemisferio izquierdo. Coco tenía completamente desarrollado el hemisferio derecho, como lo tienen todos los animales. Y esa sabiduría no se expresa con palabras humanas. Coco también vivió momentos difíciles. Uno fue cuando le dijeron que su gato Bolita había sido atropellado y hasta derramó lágrimas por su mascota. Pero el peor momento fue cuando le comunicaron que su gran amigo Robbins Williams había fallecido. Coco había conectado con el actor de una forma que sorprendió a todos. Jamás supieron por qué. Eran mejores amigos y se divertían juntos. La noticia de la partida de su mejor amigo la devastó. Se sumergió en una gran depresión, pero luego obviamente pudo salir adelante. Coco falleció a los 46 años y a pesar de que se hicieron conocidos pocos de sus mensajes estoy seguro que muchos otros revelaban grandes secretos de su especie. Pero obviamente estos han sido escondidos y no conocieron la popularidad. Como podrán ver tenemos mucho que aprender. Nosotros somos humanos, somos flores, somos naturaleza, somos conciencia infinita. Somos los seres más poderosos y más dormidos al mismo tiempo. Tenemos una venda sobre nuestros ojos que no nos deja ver el verdadero potencial que tenemos. El día que se caiga la venda podremos ver quienes nos controlan, quienes nos manipulan, quienes nos pusieron la venda y lo más importante podremos ver quienes somos realmente y volver a tomar el poder sobre nuestro planeta. ese poder que nos fue arrebatado hace miles de años. Somos únicos, somos dioses en potencia, somos conciencia pura e infinita y cuando viviremos a la frecuencia del amor despertaremos. Suscríbete y activa la campana. También ya puedes unirte a la comunidad para ser miembro exclusivo del canal y obtener ventajas especiales. Si sospechas que hay algo mal en el mundo, este, es tu canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!